Tenemos la suerte de contar con un circuito que ha tenido muy buenas críticas el mes pasado cuando hicimos el Rural Bay aniversario de Río Colorado. Por eso también fue que nos entusiasmamos un poquito para hacer otro evento pronto, aparte porque los ciclistas lo pedían. Así que bueno, esperamos que el domingo sea una linda jornada de Rural Bay allí en Juventud. ¿Cuántos inscriptos ya lleva la competencia, faltando todavía algunas jornadas más? La inscripción cierra mañana viernes, así que hasta hoy tenemos 100 confirmados. La verdad que era el número que más o menos estábamos esperando. La competencia anterior hubo 150, pero bueno, ya en un mes hubo más competencias en la zona. Es como que la actividad se está un poquito reactivando. Así que bueno, estamos más que conformes con la participación que vamos a tener. Vamos a contar por un lado lo que es la organización, porque es el invisible muchas veces y es lo que se lleva a la gente del comentario. Pero bueno, se trabaja mucho en la previa y durante. Sí, se trabaja muchísimo en el tema de que, desde empezar de cero, desde armar el formulario de inscripción, de empezar a recibir las inscripciones, de responder las consultas, de cargar en el sistema los confirmados, de cargar en el sistema la numeración que corresponde a cada uno. La verdad que es un trabajo de hormiga, digamos, que siempre decimos nosotros, el trabajo que no se ve, pero bueno, es el trabajo que más prolijo hay que hacer para que todo salga bien el día del evento. Y el escenario, porque el escenario es magnífico. Hay mucha gente que por allí, si es visitante y no ha estado en Río Colorado, se va a llevar una de las mejores postales que tenemos en la comarca, sobre todo ahora que está cambiando el color de los árboles, las hojas. La verdad que sí, la zona de Juventud Unida es una zona que a nosotros nos gusta muchísimo en ese aspecto, no sobre todo por el circuito, por el piso, que es muy noble, que no se rompe, que puede llover mañana y el domingo se va a poder correr sin problema, que por ahí en otros circuitos o en otros lugares donde hemos estado, eso se complica un poco, aparte de lo que vos decís del paisaje. La verdad que ese lugar, que ya venimos haciendo competencias allí hace tiempo, la verdad que nos gusta mucho y la gente se va muy contenta, la gente del club trabaja muy bien, el predio está impecable, y bueno, eso también hace la organización. Diego, se dice, no hay dos sin tres, ¿hay tres? Hoy no, vamos a ir, la verdad que tratando de ser lo más responsables posible, veremos qué pasa más adelante, no queremos decir ni si ni no, porque la verdad que no sabemos qué va a pasar, somos los más interesados en que todo esté bien, aunque no se compita, pero que todo esté bien para poder seguir haciendo esto la mayor cantidad de veces posible.